bueno la gente bienvenidos al canal bienvenidos al de pedo hoy vamos a reaccionar a las 10 ventajas de vivir en méxico bueno estuvimos mirando siempre estamos mirando y cada vez que sube el dólar estamos mirando y seguimos viendo ventaja de vivir en otro país porque esto es una locura todos los días sube va todos los días se evalúa el peso en realidad se evalúa el peso y te da ganas de irte a la bosta la verdad es esa de irse no daba para más esto pero bueno vamos a ver este vídeo que yo lo vi con dylan 10 ventajas de vivir en méxico y bueno para que lo veas vos y te adentres un poco en esto que es méxico a ver si en algún momento no para méxico quien te hice así que bueno amigos si la prensa con el canal suscríbete suma te acordás de recomendarnos cosas y bueno amigos vamos a ver este vídeo y yo no están estas son las cosas en las que destacan méxico este canal es tremendo ya sea que busques una mejor calidad de vida un lugar donde puedas crecer o simplemente descubrir cosas nuevas méxico es una opción ideal para ello sin embargo como cualquier otra región del planeta existen razones tanto positivas como negativas para poner un pie sobre determinadas zonas de méxico salen a relucir frecuentemente puntos a favor por lo que hoy queremos presentarte las 10 ventajas de emigrar a méxico así que sin más comencemos una característica que distingue a méxico de toda latinoamérica es indudablemente su comida que representa en buena medida gran parte de su tradición y hace parte esencial de la vida cotidiana de sus habitantes la gastronomía mexicana la gastronomía mexicana que cuenta con una variedad de casi infinita de platillos típicos y muchos aportes de distintas culturas legendarias ha ayudado a enriquecer aún más el poder cultural de una nación tan relevante como esta ellos dicen totopos en méxico encontrarás un abanico de opciones inigualables para escoger a diario entre los que destacan tacos, mole, chiles en nogada, pozole, antojitos, guacamole, chilaquiles, tamales y muchísimos otros a mencionar se encuentra también sus dulces típicos como las palanquetas y los jamoncillos tan maravillosos tanto en un puesto callejero como en los restaurantes más exclusivos no, no, la torta al jamón era un sandwich y es que no es casualidad de que la comida de este país se encuentre entre las más aclamadas a nivel mundial a la par de la comida japonesa o italiana pero es incomparable la comida japonesa con la comida mexicana si, no, hay que ver, pero déjate joder o sea, lo otro es crudo, yo no te como nada crudo porque nosotros somos más de la cultura de comerlo caliente, más de la pizza pero bueno, la comidita italiana sí es riquísima la comida italiana es de todo lo que comemos todos los días casi y bueno, sí los fideos los chorizos la pizza la calabria la calabria la calabria la calabria la calabria la calabria las opciones de lugares culturales para visitar son tantas en México que probablemente no alcance una vida para recorrerla toda la deuda la calabria la calabria la calabria la calabria Y es que si eres un amante de la cultura, México es el lugar de América Latina que tanto habías anhelado. Con un sinfín de actividades diarias extendidas entre música, cine, teatro, bibliotecas, exposiciones, áreas verdes, vida nocturna, mercados, parques de diversión, tiendas y centros comerciales. México, indudablemente, está repleta de historia en cada esquina y se siente en cada boca. Sí, no, bueno. Es cierto que el tráfico es uno de los mayores problemas de casi todo México. Sin embargo, es importante destacar la inmensa infraestructura de transporte que ofrece el país para facilitar la movilidad de sus ciudadanos. Al vivir en esta nación, contarás con diversas líneas y conexiones de metro, metrobús, trolebus, trenes suburbanos, camiones colectivos, ecobicis y muchas otras opciones, solo por nombrar componentes del transporte público. Los turistas, una locura. Mejorar también sus aeropuertos y la red de conexiones entre una ciudad y otra, posicionándose como el segundo país con la mejor infraestructura de América Latina tras Chile. Chile, primero. Otro de los aspectos que hacen tan atractivo a México es, sin duda, el flujo turístico que va en constante crecimiento. Como una actividad económica tan importante para el país, el turismo ha posicionado a la República Mexicana como una de las naciones más destacables a nivel mundial. Este tópico es de vital importancia al momento de querer emigrar a México. Ya con el solo hecho de mostrarme la playa esa, ya te da ganas de irte ahí. Estar tirado en un camastro. Estar tirado en un camastro así, haciendo nada. Eso es vida, hacer nada. El que inventó el trabajo. El que inventó el trabajo. No voy a decir las palabras que tengo que decir, pero el que inventó el trabajo es un... Dos razones. En primer lugar, la gama de opciones que existe para conocer se hace interminable. Con numerosos sitios arqueológicos, museos, playas paradisíacas, pueblos mágicos encerrados al final del mundo y muchas otras bondades. En segundo lugar, y tan a la par como ello, se encuentra el enorme poderío económico que esto representa para los ciudadanos del día a día. Y es que trabajar en el sector turístico en México abre para los habitantes locales y para los extranjeros una oferta de posibilidades para el progreso personal... Debe ser mucha oferta de trabajo en el sector turístico. Todo el tiempo. Sí, debe ser constante. La vibra mágica de los mexicanos, su buen humor, amabilidad y sobre todo la hospitalidad, hacen que los días sean más alegres y más relajados. Los mexicanos se distinguen por su alegría, calidez humana y su solidaridad, siendo además amigables, generosos y bondadosos con aquellos que ponen un pie en el país. Al vivir en alguna de sus grandes curvas o pueblos más pequeños, te contagiarás de la buena energía que les ha caracterizado por generaciones y que tanto reconocimiento les ha dado. A esta comunidad latinoamericana les encanta brillar como buenos anfitriones, aplicando al pie de la letra la frase de Mi casa es tu casa... ¿Eso sabe la cantidad de veces que me he dicho Mi casa es tu casa? ...de su tierra, tradiciones y gastronomía. Y es que no importa el estado del país que visites, desde Chihuahua a Chiapas, una refrescante cerveza, un buen tequila y unas risas te harán sentir como uno más. México es reconocido como uno de los países que cuentan con más biodiversidad en el planeta, por lo cual podrás observar constantemente un sinfín de paisajes de todo tipo. Que van desde bosques, ríos, selvas, playas, desiertos y hasta algunas montañas, volcanes y cascadas. México forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, donde casi el 70% de la diversidad mundial puede observarse al recorrer algunos de sus parajes. En México no faltará nunca un espectáculo a los ojos, si venías de un lugar llevado por la desidia, es probable que en este país encuentres ese espacio que habías buscado de forma tan insistente. La zona central de México tiene un clima seco, entre cálido y templado a lo largo de todo el año, manteniéndose en una primavera eterna. Ese es el lugar, la gente que vive en esa zona es la gente más afortunada del mundo. Porque ahora ustedes, salvo la gente de esa zona, pero la gente que está en invierno, está pasando la navidad en invierno. Nosotros estamos pasando, la navidad ya pasó, pero estamos pasando este fin de año con 40 grados calor. ¿Saben lo que es pasar la navidad con 40 grados calor y tenés que hacer un asado? Sí, asado y comidas toda de invierno. Y comidas toda de invierno caliente. El pan dulce, el mantecón, el anoeste. ¿Sabés lo que es? Es un horno, prendés fuego, todo chivado y el invierno mucho mejor. Pero esta zona, que es una primavera eterna, en donde no tenés el invierno, o sea, existe el invierno, pero no te morí de frío. Acá llega el invierno y te morís de frío. Llega el verano y te morís de calor. O sea, es tremendo. Y bueno, este lugar para mí es el lugar ideal. El lugar ideal. Bueno, acá la primavera es, o sea, hace un poquito de calor, pero la noche está para el saquito, la camperita. No, pero donde estamos nosotros, no. Sí, pero la primavera sí, el verano. En la zona de playa sí, pero acá, primavera, te morís de calor. La primavera no, el verano. Pero en primavera acá, o en zona de la costa, sí, siempre a la noche te ponen una camperita, pero en la camperita hay tranca. Sí, pero en primavera acá entramos en septiembre, más o menos, y no hace calor, calor. Es depende, y bueno, y a la noche hay que ponerse una camperita. Bueno, sí, eso, sí. Y bueno, es así. Pero en el día está lindo. Sí, sí. No es que te morís de calor, quizás que no da más. Mientras que en las regiones montañosas, el tiempo es suave, pero experimentando algunos bruscos cambios del día a la noche. La región costera, tanto del Pacífico como del Atlántico, y las tierras bajas, son calientes y húmedas, con una temperatura que varía a lo largo del año. Lo relevante de esta información es que México ofrece lugares muy diferentes para asentarse, en el cual el clima ayudará a realizar más animadamente tus actividades, permitiendo que si emigras a este país, sientas cómo se reafirma esta decisión. A nivel de educación, en los últimos 10 años, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido reconocida como una de las 100 millones de años. Mejores instituciones de educación superior del mundo, y entre sus incontables estudiantes, figuran personajes tan importantes como el ingeniero civil Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, así como el arquitecto Teodoro González de León, constructor de edificios y museos aclamados, o el químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, inventor del primer anticonceptivo oral, algo que reafirma el excelente nivel académico del país. El sistema básico escolar mexicano, por otro lado, ha tenido un pasado tumultuoso, desde las batallas con la Iglesia Católica hasta la influ... ¿Sabes qué? Habíamos visto un video con Dylan, ¿por qué ustedes tienen problema poner lo que dice acá con la Iglesia Católica? Ahora, explíquenme eso, ¿por qué hay líos de las escuelas contra la Iglesia Católica? Porque acá, que yo lo expliqué en el video ese, las iglesias, los colegios católicos, o sea, todos los colegios católicos son privados acá. Bueno, los colegios católicos que son privados están subvencionados por el Estado y vos pagás solamente el 5%. Yo creo que habías sacado la cuenta, si no me equivoco, son 1.250 dólares paga el Estado por alumno. Si no me equivoco, por cada colegio, el Estado al año paga alrededor de 10, no se me acuerdo si eran 16, 17 o 18 millones de dólares al año por un colegio. El Estado está gastando, o sea, no está gastando, el Estado le da eso a la Iglesia. Un colegio, 16 millones de dólares, un colegio. Imagínate la cantidad de colegios que hay en Argentina, que la mitad de su población va al colegio del Estado. Sí, sí, sí. Sí, no sé cuánto debe ser, pero la mitad debería ir al colegio del Estado. Sí. O un colegio privado, pero que no sea católico. Sí, pero que la mayoría son católicos. Sí, casi. ¿Cuántos millones son? O sea, estás hablando de una locura. Una locura que se lo lleva al Vaticano. O sea, yo voy a hablar hasta ahí nomás. Pero bueno, acá México es distinto, ¿viste? Bueno, me gustaría saber qué significaba eso que dijeron recién ahí. Porque había problemas. Influencia del socialismo y no siempre con un camino fácil a su lado. Influencia del socialismo, ¿por qué? Ha aumentado en calidad y estabilidad en los últimos años con un fuerte optimismo para el futuro de propios y extraños. En términos generales, expertos reafirman que la vida en México no es costosa. Vivir en esta nación es mucho más barato en comparación a otros países de América Latina y el Caribe. Razón por la cual muchos extranjeros le visitan con frecuencia y se animan a emigrar definitivamente después de un otro periodo. Si bien existen estados o ciudades como la Ciudad de México o Monterrey, donde los costos son más elevados, de manera general la vida en este territorio es considerablemente barata. Entrando así en el grupo de las razones más relevantes para emigrar. En México existe el mito de que todo se concentra en las metrópolis más famosas, dejando a otras áreas completamente abandonadas. Pero lo cierto es que existen otras localidades en el país donde vale la pena vivir, que a pesar de ofrecer sueldos un poco más bajos, lo compensan con un costo de vida, renta y servicios más accesibles. México se ha establecido por más de dos décadas como un país donde las industrias y el comercio permiten el crecimiento de sus habitantes, particularmente desde el momento que se abrió a la inversión tanquera. Y las empresas van e invierten en México. En esta nación, cada vez más empresas y franquicias de todo el mundo llegan para crear nuevos empr... ¿Y acá qué pasa con las empresas? Se van a la mierda. ¿Por qué un carajo va a invertir acá? Si sabes que constantemente está devaluando el peso... Y cierran y se van a los países limítrofeos, se van a México, se van a otro lugar. Porque no podés invertir acá. O sea, yo si tuviera para invertir acá no invierto directamente. Porque sé que vas a pérdida. Porque la presión impositiva, la presión que tienes, la cantidad de impuestos que tenés también, es una locura. La cantidad de impuestos creo que no sé. No sé si son como 180 impuestos que tenemos. No, no, es una locura. Es una locura. Pleos, abriendo más posibilidades para residentes. Y es que este territorio ha ayudado a florecer la creación de puestos de trabajo más estables debido a una infraestructura que ha permitido el crecimiento de diversos negocios. Particularmente en la ciudad capital que se posiciona entre los lugares del mundo más importantes para hacer negocios. Y es que México, no importa lo manchado que pueda parecer con su historia. Es un país que ofrece amplias posibilidades para aquellos que saben aprovechar más en pleno. ¿Cómo lo manchado que pueda parecer con su historia? ¿Qué quiso decir? Y así finalizamos este video de Bendito México. En el que te comentamos cuáles son esas ventajas de vivir o emigrar a México. Un país grandioso con muchísimas cosas buenas. Sí, hay más cosas buenas que malas. Por eso es el país que es hoy. Coméntame, ¿cuál otra ventaja le agregarías a este territorio? Déjame todo eso acá abajo en los comentarios. Que como siempre te pido, sean basados en el respeto fundamental acá en Bendito México. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes. Arroba Bendito Extra. Muy buen video. Establero tanto en Facebook como en... Tiene de todo. Distintos tipos de clima, playa... Y estabilidad económica. O sea, lo que quiere decir es que vos con tu... Más importante. Es lo más importante, sí. Vos con tu sueldo... Solamente con trabajar. Es para comer y pagar. No, no. O sea, con tu trabajo te alcanza porque los costos no son caros. Acá... Bueno, acá por eso es para comer y pagar. Acá es una cosa, amigos, que... Yo no sé cómo explicarlo. Pero... Acá el sueldo no alcanza. La verdad es esa. Siempre tenés que hacer malabares. Con todo. Y bueno, yo soy un enfermo. Porque yo ya sé que soy un enfermo. De... De las inversiones. Y de constantemente agarrar la calculadora. Y digo, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y después termina pasando. Porque no hay mucha vuelta. Es matemática. Y con el peso... No hay muy... No... No es muy difícil lo que va a pasar. Porque si vos estás emitiendo moneda a lo loco. Estás emitiendo billete que... No sé el cálculo exacto. Pero son billones de billones por mes. ¡Por mes! ¿Cómo hacés que para entrar en inflación? Emitiendo de esa manera. O sea... Eh... México no tiene eso porque el banco no depende del gobierno. Es un banco autónomo. Bueno, es una... Es clave eso. Es clave en México. Una clave para decir, bueno... País a donde hay que ir. Y bueno, y lo tiene todo. A mí me gustaría... Me gustaría... Siempre le dije a ella... En una zona de playa. Y en un lugar donde no haya... Donde no haya invierno. ¿Sabés lo que es no ponerte una campera? Una cosa ponés una campera y la otra cosa ponés la campera y nos ponemos acá para el invierno. Claro, sí. Acá en Argentina, en invierno, te cagas de frío. Y te pones esas camperas que pareces el gordo de Michelin, viste, que... Ah, sí, no te puedo ni mover. Bueno, esas. No quiero ponerme más esas camperas. No me quiero poner más esas camperas que pareces... No sé. Todos parece... Todos parecemos el de Michelin, viste, así todo. Es zarpado. Está buenísimo el lugar. Está buenísimo. El lugar, la comida. Bueno, la comida está donde yo conozco nada más. Sí, pero... El taco nada más. Está para emigrar. Sí. Pero igual que yo creo que mejor que nosotros es emigrar a... No sé, a Zambia creo en este momento y tienen mejor... No. Tiene mejor estabilidad, o sea, capaz... Sí, sí, puede ser. No, lo de acá es una cosa que no... Deporable. Pero bueno. Hay que darle para adelante, otro no queda. Pero bueno, uno nunca sabe. A mí, primero, me gustaría ir a conocer. Me gustaría ir a conocer. Sí, ir a conocer, sí, de bueno. Y bueno, porque me queda poco para retirarme. Esa es la jodita. ¿Cuánto te falta? Seis años. Seis años para retirarme y que me dan la mitad del sueldo, por una cosa así. Claro. Pero después, para jubilarme sería, bueno, una cosa así. Si no, son muchos años más. Pero, o sea, ya me quedan de año. Puedo ser un jubilado a los 46 años, o sea. Re joven. Re joven, jubilado, ¿sabes qué? Es camastro, playa. No me sacás de ahí. 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 850 kilos. 850 Loki voy a pesar ahí más o menos. Me van a tener que sacar de la playa con un coso, ¿cómo se llama esto? Con un tractor. Con un tractor eso que con la pala, ¿viste? Una pala mecánica. Así me van a tener que sacar de la playa. 300 Loki fácil, así. 300 kilos. Pesar 300 kilos en la playa, así. Te quedas ahí. Me quedo de ahí. No me muevo de ahí. No me muevo en todo el día. Es la, soy el Luis Miguel de Acapulco. O sea, es eso. Es tirarte ahí. Tirarte ahí tirado, tipo Luis Miguel de Acapulco de México. Así, tirado. Haciendo nada. Esa, esa es la vida. Esa es vida. El que inventó el trabajo, ya saben, amigo. No voy a decirlo porque me van a bañar el video. Pero ya saben lo que hay que hacer con el que inventó el trabajo. Así que bueno, amigos. Me encantó este video. Me encantó. Yo ya lo había visto con Dylan y bueno. Quería que lo vea Ramina. Sí, bueno. Ve que es un lugar para ir. Para ir. Y bueno, calculo que muchos argentinos están emigrando para todos lados. Así que calculo que... Y a México un montón, seguro. Sí. Sí, yo calculo que a México debe ir un montón de gente. Pero bueno. Hay que ver qué tipo de gente va también. Porque... Ya sabes que... Una nacionalidad no te hace... Buena persona. O sea... No es que todos los argentinos son malos. Ni todo lo de... O sea... Hay que ver qué gente va también. Qué gente emigra. El que va a laburar va a trabajar. Punto. Ya está. No hay mucha vuelta. Así que bueno. Bueno, amigos. Me encantó este video. Y si quieren dejarnos otros videos. Dejen el link abajo. O recomienden. Y lo buscamos. Así que bueno. Nada más gente. Ahora se va a todos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.